Con ustedes, señoras y señores, el momento que están esperando, ¿verdad que están locos por darle para abajo, verdad que sí? Fuerte el aplauso para Tito Rojas y su orquesta. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches, llamas y caballeros. Mi buenos días, perdona. Ay, mi madre. Bueno, les saluda Tito Rojas. Gracias a Z93. Gracias a la calle Concordia. Gracias a Costa Brava. Gracias a NG2. Gracias. ¿Dónde está la señorita? ¿Dónde están las señoritas? Qué poquita. Él es Juan Bautista. Buenas noches, saludos. Él es Rafael Bodo Torres, el piano. Él es Luis Ortiz Yungo. Él es Papo Clemente. Él es trombone. Él es. No, ya tú sabes. Él es trombone. Buenas noches, Puerto Rico, George y Guzmán. Él es trombone del pueblo de Maulago. Mike, Michael Cobón. Él es trompeta del pueblo de Villagüeva. Ángel Vélez Pochoro. En la trompeta también el señor Angie Machado del Colorado En el bongol Ricky Y nuestro director musical es el señor Celso Clemente ¡Vamos a la música! ¿Quieren música? ¿Quieren salsa? ¿O quieren un reggaetón? ¿Quieren un merengue? ¿Quieren? Para que llamen a la patrulla 15 ¡Vamos! 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 ¡Esteriotérico! ¡O! ¡Seda! ¡Vamos! 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 ¿Para dónde? ¡Vamos! 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 saludo a todos los dios a los muchachos del sonido a la gente de bélgica a la gente de dónde de dónde todavía no hay gente ya hubo en esa bueno, ponce, ponce dicen que lo demás es lo demás es en esa yo tengo una nueva producción que estamos trabajando y la he titulado agradecido y sin comentarios ¿a quién? ¿a cuál de ellas tú quieres? en esa así que siento contento saludo a todos los oficiales de la Uniformal por su atención de verdad saludo a Colombia a la gente de Nueva York que nos está visitando aquí en esta urna tan bonita así que es bueno que el cielo sepa que necesitamos agua donde quiera olvídate de las pacas las pacas están los cerdos ahí tengo de un lado perdón perdón tenemos que estar en una vaca de chora pero no hay que verla gallo gallo con tu permiso gallo con todo lo tienes queremos recordarle a nuestra gente esta noche que mañana continuó a nuestros compañeros de Estereotempo a las 8 de la noche con sus artistas invitados aquí como parte de las actividades de la justa ¿ok? entre tanto seguimos con el gallo salsero Tito Rojas en el macetazo de la Z ¡Ven a verlo! 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 ¿Dónde vas? dime qué te pasó ¿Cómo fue lo que entendí bien? Oye, ven aquí, no te lo pido más. No me vayas, no te lo puedo. No voy a pasar, hoy venimos cantando, te pongo inagado, y antes de cantar, te dice la gente. Me aguanta el lobo, el cielo y el sordo, y la reta al muero, para lograrlo. No me vayas, no te lo pido más. 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 Yo no sé que tú quieres de mí, yo no sé que tú quieres de mí. Yo no sé que tú quieres de mí, yo no sé que tú quieres de mí. Yo no sé que tú quieres de mí, yo no sé que tú quieres de mí. Yo no sé que tú quieres de mí, yo no sé que tú quieres de mí. Yo no sé que tú quieres de mí, yo no sé que tú quieres de mí. Yo no sé que tú quieres de mí, yo no sé que tú quieres de mí, yo no sé que tú quieres de mí. ¡Alegría, alegría! ¡Campos y caballeros! ¡En la trontera! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Campos y caballeros! ¡Campos y caballeros! ¡Campos y caballeros! ¡Campos y caballeros! ¿Qué será lo que tú quieres? 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 ¡Gracias! Saludos very feste conmigo ¿Estás aquí? ¿Siempre? ¿Yo estoy aquí? ¿Siempre? ¿Siempre? ¿Hasta la muerte? Te quiero mucho, Ponce Y tú lo sabes Yo soy la lluvia Yo estoy en fiesta Señora, pero no ha sido tumbada Señora, pero debemos pisar el niño Lo que siento La quiero La quiero Señora Y su culpa Su heredad De un minuto De su tiempo Me enamoraré De todo el mundo De la mancha Esa belleza que me trae Todo el mundo Señora De un minuto De su tiempo Me enamoraré Con la vida Todo el mundo Yo soy En su belleza que me atrae Todo el mundo Señora Señora ¿Cómo decirle el corazón? No debemos Enamorarte de ella Porque dueño tiene Su corazón No lo manda en la leche Señora Señora Se la recuerdo Y el dolor Y se me enamoró Y mis oídos Se engañaron Repitiendo La quiero Señora Y el corazón Con la mesa Siento Un minuto De mi barganza Un trago amargo De mi venera Y se engreña Si un día Le falla Seré su dueña Señora Yo no le pido Que no deje Si no me Yo no me deje Y no me deje Y no me deje Si no me deje Yo no me sepa Que hay un hombre Que era aquí Y por usted La ría de vida Señora 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 La quiero Señora Señora La quiero Señora Señora La quiero Señora Cerré mi cuarenta Señora Tu yendo Al día Y ahora No quiero Si el corazón Oye No me deje Señora Cristiano Tercero Señora Cuando la Deza La quiero Pero En cuanto Cuando la Quiero Señor No me deje Pero No me deje No me deje La quiero No me deje Señora, distiéndoselo, señora, cuando le ha besado, la quiero, la quiero. Hola, señora. Aquí viene. Hola, ahí viene. Salud, mira. Él le paga. Aquí estoy yo. Él caí. Señora, déjame, me la quiero. Y déjame, me la quiero. Si no lo quiero, quiero. Déjame, me la quiero. Porque hay un abrero. Si la quiero, señora, la quiero. La quiero, señora, señora. La quiero, la quiero, señora. Y donde ya quiero, la quiero, la quiero, la quiero. Bueno, yo creo eso. Si no lo puedo hacer, lo demás es. ¡Eso! Señora, déjame, me la quiero. Pero sí, señora, déjame, me la quiero. Por la mañana, señora, en el río, la quiero. Por la mañana, señora, en el río, la quiero. Pero sí, señora, déjame, me la quiero. Señora, señora, déjame, me la quiero. 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 Señoras y señores Señoras y señores Señoras y señores La Quero 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!